Mira, ¿tú qué vas a poner aquí? ¡Zumo! ¿Cómo se simplifica? Pues se pasa a forma exponencial O sea, entre 4 es 2, ¿no? Entonces hay que dar 5 y le va a dar 2 Que es 25 ¿Manzana? ¿Dónde está la manzana? Manzana, postre No tercer plato Tercer plato no hay Hay postre Venga, raíz Novena De 4 elevado a 3 ¿Se puede simplificar? Sí Se pasa a forma exponencial Abacar, silencio, por favor Abacar, ¿puedes escribir algo? Por favor Pues escribela Bueno, ¿aquí qué hago? Factorizo 8 Todo el mundo sabe que 8 es 2 elevado a 3 Ya está Ya no hago más Ya queda uno nomás Para mí Aquí ¿Qué es lo que hago?